Tira L4 y L5 Vamos a hacer que entonces? La estabilidad de L4 y L5 Ah, perfecto Ayer vimos, ayer no, anteayer La de L1, L2 y L3 L4 y L5 son los puntos Que tienen que ir a la fila Estuve viendo Dos, dado que dos Fuentes Diferentes Y en ambos estados me arrebe Quien en L4 y quien en L5 El 2 ¿A la vez de lo que se opuse? No, o sea, Perú no estaba Con la situación que no estaba Es un debate intenso Que se está dando Bueno, no está claro todavía Cómo resolverlo La cuestión es que puede haber Diferencias, ay Puede haber una diferencia Física ¿Entre los puntos? Porque en realidad Porque esto se mueve para allá Claro, en el sentido del orden Y de hecho Las poblaciones de troyanos Son Hay troyanos Claro Algunos son L4 y L5 ¿No son los troyanos y los troyanos? Sí Como eran los medos y los persas No Los troyanos y los ¿Cómo se llama? Sí Ah, sí, sí ¿Atenas? Sí, pero No, no, no ¿Espartanos? No, tampoco Griegos y troyanos Ah ¿No? Sí, sí, está bien Fariseos y no, tampoco Bueno Hay poblaciones que no son iguales Hay una que es más grande que la otra Y tampoco me acuerdo cuál es la otra Notorias diferencias Y hasta el día de hoy es un tema De discusión Bueno Antes de pasar a eso Entonces Vamos a ver La estabilidad de L4 y L5 Que como ya están intuyendo Es positivo Son estabiles L4 y L5 Bueno L4 y L5 El problema de Estilidad de estabilidad Es que hay que calcular Las derivadas parciales De potencial modificado Que con matemática Por ejemplo Se hacen enseguida Ahí le ponen M la derivada Y eso va acá Y después hay que evaluar Las derivadas las hacen una vez Que no hay Después hay que evaluar Cuando lo evalúan Le ponen Poné Z igual a 0 Porque están todas en Z igual a 0 Entonces se simplifican un poco las cosas En el caso de L1, L2 y L3 Alguien te ponen para cada caso Las coordenadas De L1, L2 y L3 Que en principio era Y igual a 0 Pero el X era X Y nosotros Lo pusimos en función De una cosa que llamamos Alfa Que era lo único Que dependía De la posición de X Del punto L1 L2 Bueno acá Lo que se simplifica Es que las distancias Es 1 Porque se acuerdan Que en el alfa Aparecía R1 y R2 Y esas son las distancias A los dos planetas Los dos cuerpos Y es 1 Entonces Ese esiano evaluado En L1 Perdón En L4 O en L5 Es un poco más sencillo Y lo pueden hacer Lo pueden hacer Lo pueden hacer en un castillo Y si no Me pueden querer Que el seano ese Es De esta forma Menos 3 cuartos Es que ya no se usaba Para los máximos Y los mínimos Cálculo de máximos Y mínimos ¿Dónde? ¿Cuándo? Matemática Bueno me parece muy bien Formas cuadráticas Estaba relacionado Con el cristiano Tengo que repasarlo Yo me he derivado Segunda Si BXY Es lo mismo Que BXY La misma cosa Yo lo puse Y ese BXY Este Evaluado Es el Siano Evaluado En L4 y L5 Es igual Que es lo mismo No sé Porque lo que cambia Es la I Este En donde Vamos a tener que R1 Es igual R2 Es igual a 1 Z es igual a 0 Ya sabemos Que es igual a 0 Y Y Es En un caso Es más Raíz de 3 sobre 2 Y en otro Menos Pero elevado a lo mismo Y si no Que da igual Si no me creen No me lo pruebo Y la X Es lo único Que puede cambiar Porque va a depender De M En su medio 1 menos 2M ¿No? ¿Ok? Acuérdense Acá 1 menos M Acá M Y el valicento Está ahí Esa es la X De L4 Y de L5 La I Es Más o menos R2 Y Y Y Y Y ¿Y cuánto vale BXY? Y BXY Luego de crear Este pequeño Es Y Es Es igual A Menos 3 Raíz de 3 Sobre 4 1 2 1 2 1 2 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 18 18 10 19 16 15 16 16 18 18 18 20 18 negativo, ¿verdad?, sería 3 cuartos, sería todo negativo, y venía menos, ¿viste?, y después nos queda un 0, ahora viene la otra, queda más, 2, menos, menos 9 cuartos, sigue, y la última era seda, 2 puntos, 0, 0, igual, 0, 0, 0, y más, y la menos, y la menos, queda, que de nuevo, nos corten, esta está desacopilada de las otras, se puede resolver en forma independiente, la misma solución que teníamos antes, porque es, si adaptamos algo tipo K, E, L, L, T, vamos a derivar las veces, acá, lambda cuadrado, queda lambda T, de donde, lambda cuadrado, igual a menos 1, entonces, es complejo puro, y eso es importante, es complejo puro, porque si es complejo, nada más, puede tener una parte real, y mientras la parte compleja se traduce en una oscilación, la parte real, de pronto, puede crecer, es importante que sea complejo puro. Entonces, en la dirección Z, en esta dirección, el movimiento es una oscilación. Desacoplado de esa oscilación, tenemos la oscilación en el plano Xif, que tendríamos que hacer exactamente lo mismo, que hicimos antes, para ver qué nos da. Buscamos soluciones de este tipo, una solución para chi, como esta, K, E, a la lambda T, y para esta, L, E, a la lambda T. Lo sustituye ahí, y vamos a ver qué va. Parecería que le tiene que dar... ¿Qué es esto? Acá. En la segunda va a aparecer un lambda cuadrado, y en la primera es un lambda. Los E y la lambda T se van todos, y quedan las constantes. Entonces, yo me imagino que esto va a ser algo así. 2, lambda, y L, igual, 3, 4, K. Y acá, menos L, 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 menos L ¡Vamos! Bueno, y regrupamos en un KIL. Y otra. Y la solución es K igual a L igual a 0. Y si quieres una solución más picante, el determinante tiene que ser 0. Bueno, entonces vamos a pasar que el determinante sea 0. Lo que implica que... KIL cuadrado menos 3 cuartos. KIL cuadrado menos 9 cuartos. KIL cuadrado menos 10 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 cuartos. menos 9 cuartos, menos 3 cuartos, da menos 12 cuartos, que eso es 3. 7, 7, 7. 7, 7, 8. Bueno, ha llegado el momento de usar Bx. Tengo que hacer esto al cuadrado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Y por las dudas vamos a chequear de que, como son negativas, la raíz va a ser el complejo puro. Pero por las dudas, vamos a chequear de que las soluciones sean reales. reales. Lo que me te hace es que sean reales, que sean negativas. ¿No? ¿Por qué? Que sean negativas porque... Ah, el lambda cuadrado negativo. El lambda cuadrado negativo. Pero que haya soluciones reales realmente. Para que sea real, el determinante tiene que ser positivo. B cuadrado menos 4... El discriminante. El discriminante, eso. B cuadrado menos 4 seguirá, ¿no? Sí. 1 menos 4 por 1 por 27, eso es 4M. 1 menos M. 2. 1 menos 4 por 28, eso es 4M. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 2. 5. 4. 4. 4. 5. 5. 5. si m no es menor que eso lamentablemente lambda cuadrado va a ser un complejo y va a haber una componente no imaginaria que podría ser positiva y se complica todo Dambi tiene un error, un error tipográfico en el sistema solar todos los planetas cumplen porque en el caso de Júpiter la masa de Júpiter es una milésima la luna también o sea que en el sistema tierra-luna los puntos L4 y L5 son estables ¿Llevar en, por ejemplo, Plutón y... ¿Cómo se llama? Puede ser que no Puede ser que no y bueno, entonces... tenemos 5 puntos de equilibrio de los cuales 2 son estables en L1, L2 y L3 bueno, las oscilaciones en Z siempre son estables y... 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 oscilación en Z era lánter igual a 1 un tipo E a la menos T menos I cuando I T es igual a 2pi el objetivo va cambiando de 0 cuando I por T es igual a 2pi cuando T es igual a 2pi cuando T es igual a 2pi se cumple un período porque lo sabíamos porque la unidad de tiempo era justamente tal que el período era 2pi a lo que voy es que el período de las oscilaciones en Z es igual al período rectal del planeta es el período de las pequeñas oscilaciones si ustedes esto se puede comprobar numéricamente se puede hacer una integración numérica pero el problema es que la partícula de test que van a poner debe estar cerca del punto de equilibrio porque si la ponen muy lejos ya hay un apartamento esto que hicimos fue el estudio de la estabilidad lineal porque supusimos que el apartamento era pequeño y que había una relación lineal entre el apartamento y el tiempo así que las pequeñas oscilaciones tienen exactamente el mismo período de planeta en todos los puntos en L1, L2, L3, L4, L5 las otras no las otras valesas las cuentas claramente dependen de M y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que son varias soluciones porque acá había 4 lambdas son todas iguales pero en principio hay 4 componentes siempre entonces serían 4 períodos es la suma de 4 componentes el movimiento oscilatorio en XY hay varios períodos que hay que determinar en el caso de L1 L2 y L3 puede ser que que algunas componentes sean periódicas puede ser un complejo un número complejo con una parte real con una parte imaginaria entonces la parte imaginaria genera una situación y la real un apartamento entonces en L1 L2 y L3 también puede haber oscilaciones pero oscilaciones con una amplitud que va a ir creciendo o sumada a esa oscilación otro término que va creciendo entonces si uno grafica si uno calcula numéricamente la evolución de un punto colocado en las proximidades de L1 L2 y L3 seguramente van a encontrar oscilaciones pero además hay una componente que hace que el apartamento crezca y son configuraciones de equilibrio eso quiere decir que ustedes ponen una partícula ahí y se va a quedar un tiempo y se va a ir alejando porque es inestable en L1 se ha colocado el sojo en L2 Herschel y Gaia y se sospecha que Helios sea la causa del Gegelshen cosa que ustedes deben conocer toda su vida Gegelshen Gegelshen por supuesto Gegelshen 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 no sé que es el Gegelshen Gegelshen que es el Gegelshen que es el Gegelshen yo diría que es una una lluvia de meteos parecidos algo se estacionó ahí más sutil todavía más sutil hay en el anti-sol ah pero eso es L3 no L2 estás en la tierra no lo del cuerpo misterioso no el cuerpo misterioso nadie sabe porque está del otro lado del sol imposible verlo no no es eso no en L1 en L1 todavía nadie se le ha ocurrido por la armada si quieren inventar algo inventen algo perdón en L3 en L1 L1 lo tenemos ahí y lo usamos para los ojos porque claro cuando está en L1 lo podés poner siempre apuntando al sol en L1 nunca nunca se flipza está el sol está la tierra la tierra acá está L1 si se ponés al sol de que acá nunca interfiere la tierra no en cambio si vos el Hubble por ejemplo pobrecito está dando 20 se naga en L1 el tiende a caparse no por Z no por Z en Z son situaciones periodicas pero por X y por Y tiene A pero se le da un pequeño empujecito y queda bien dado porque si se va mal y va ya ¿a dónde? a para fuera y va ya está acá adiós y Gaia este yo me acuerdo si era Gaia o Hersel que tiene una pantalla para protegerse de está está bueno porque está protegido del sol más o menos porque no le da L2 no es un punto que está eclipsado si ustedes están en L2 es un problema para resolver en el práctico si están en L2 les piden averiguar si están eclipsados o no el colo de luz o sea el colo de sombra de tierra en realidad el colo termina por acá pero igual estás en L2 ves un eclipse anular de sol ¿ya ves? si entonces está protegido y está bueno porque varios de estos dispositivos ópticos necesitan protegerse la radiación solar porque calienta y genera ruido térmico y las detenciones fallan entonces bueno está ahí y claro mira para todo el resto ¿no? después se va moviendo en el espacio ¿no? el Soho no el Soho está afrontando el Sol el objetivo del Soho era el estudio del Sol pero de rebote descubrió que miles de cometas ahora en septiembre se lleva el número de tres mil de cometas que chocan con el Sol cometas el grande el Sol está mirando a unos pocos radios solares nomás y de pronto de cruz y ya no termina bueno entonces el Geagenstein es el L3 está por acá en misterio la ante tierra hay una luminosidad en esta dirección si ustedes miran ustedes son muy pocos observadores si se van al medio del campo miran no van a ver absolutamente nada porque es muy débil si miran las fotos que están publicadas en el libro van a ver que efectivamente en el anti-Sol o sea en la dirección exactamente opuesta al Sol hay una lucecita una nube brillante el cielo si ustedes hacen una medida del brillo del cielo van a ver que el cielo brilla un poco más allá una cosa para donde entonces se sugirió que podría ser dado que es un punto de equilibrio polvo que está sometido a fuerzas aparte de las gravitacionales fuerzas debido a la radiación solar cuando llega a esta zona temporariamente queda capturado acá después se escapa pero como que es un punto donde se amontona de mayor densidad de polvo entonces se piensa que podría ser esa es una razón pero en realidad otra razón bastante más razonable es que ustedes tienen polvo el polvo son partículas que reflejan la luz y este el momento en donde el polvo brilla más es cuando el polvo está lleno o sea cuando están en fase cero ahí está el sol ustedes ven en cambio si lo pongo acá brilla menos estará en un cuarto creciente cuarto menguante ustedes ven el polvo más brillante cuando está en fase llena y está en fase llena cuando está en esta dirección en la dirección del gavier en la dirección del helio del gavier sumado a que no no se ha determinado exactamente la posición de esa nube lo único que se ve es de brillo no se ha detecta polvo o sea detecta brillo entonces en realidad ese brillo que hay en esta dirección probablemente simplemente sea ese mismo polvo que hay en todos lados pero como está mostrando fase cero o sea polvo lleno como una luna llena entonces por eso se ve no se averigüen a ver cómo se ha avanzado respecto a eso bueno y en L4 y en L5 tenemos en el caso de Júpiter los troyanos y que más que menos tiene un troyano las oscilaciones en L4 y L5 son en la realidad en la caso son las grandes tan grandes que muchas veces son el sol el júpiter a veces las oscilaciones son cosas de este tipo son muy grandes y muchas veces se juntan las oscilaciones en L4 y en L5 y se forma una herradura la herradura en realidad en el lado opuesto se juntan y luego intentan tocarse con Júpiter y podría llegar a que se toque por acá pero esas oscilaciones son de mucho mayor periodo que la que tiene acá nosotros solo calculamos las pequeñas oscilaciones y Saturno por ejemplo los troyanos de Saturno están muy perturbados por Júpiter entonces son muy inestables y la Tierra Marte Venus tienen este tipo de objetos haciendo herraduras no librando con pequeñas oscilaciones no tomo los puntos de liberación sino haciendo herraduras bueno lo que nos queda por ver del teórico tenemos unas cuantas cositas para hacer en la computadora para mostrarles y del teórico lo que nos queda por ver son las soluciones largargianas y lo vamos a ver después pero el problema de la grange está muy aburrido es dadas tres masas ¿cómo puedo colocar? porque cuatro ya se ha hecho una locura tres masas ¿cómo tengo que colocarlas? y con qué velocidad inicial posición y velocidad inicial para que la configuración se mantenga ahora no hay masa de expresión no son tres masas distintas pero se sienten unas a otras son tres cuerpos pasivos entonces ¿cómo colocarlos de manera de que la configuración se mantenga? se les llaman soluciones homográficas porque él puede achicar o sea la figura puede achicarse expandirse girar pero siempre la misma configuración ¿a qué te refieres con configuración? y por ejemplo un triángulo equilátero son tres formando un triángulo equilátero ese triángulo está girando está oscilando pero siempre es un triángulo bien equilátero bien equilátero bien equilátero bueno entonces vamos a ver cómo deducir esas configuraciones y probar que de que esas configuraciones van a continuar así que hay un movimiento que se mantiene y antes antes de pasar a la parte computacional les dejo el práctico número 6 el primero tiene que ver con tiseral segundo también después la constante de Jacobi y fíjense el problema 4 calcular el radio de la esfera de Gil para la tierra el radio de la esfera de Gil es la distancia a L1 o a L2 la diferencia es la masa de la tierra y después pregunta si una partícula acá es cruzada o sea si está dentro del cono de sombra lo que van a ver es que en realidad el cono de sombra termina antes o sea que una partícula ahí no sería totalmente cruzada parte de la luz sería destruida por la tierra pero no lo desea en el 7 se pide el sistema tierra o sea sol, tierra y luna donde la luna es una partícula entonces sol, tierra y la luna es considerada una partícula considerando la distancia de la luna a la tierra y la velocidad que tiene la luna a la tierra se le pide que calculen la constante de Jacobi para la luna o sea cómo son las superficies de Gil para el caso de la luna y en particular cómo son las intersecciones de esas curvas de Gil superficie en el plano XI que sería el plano del eclipse eso va a delimitar las regiones donde podemos hacer la luna bueno entonces lo demás lo veremos o sea hacemos un recreo y nos instalamos para la sección computacional la sección de la luna Gracias.